Yo soy Ruben Dostenete y una semana más estamos en Pokémon Showdown, en la sección del canal de Pokémon Competitivo, esta semana con la tier o categoría PU, Partyused, con un equipo que está compuesto por Bivilon, Ludicolo, Hariyama, Garbodor, Pyroar y Sunlash. Entonces vamos a analizar el equipo, el primer Pokémon es Bivilon que lleva como objeto metrónomo, que lo que hace es que incrementa el daño de los movimientos si se usan de manera continua, es decir, si usamos todo el rato Vendaval o Zumbido serán más potentes gracias al metrónomo, además de habilidad Ojo Compuesto para Para multiplicar la precisión de los movimientos en 1,3 o en 1.3 con los movimientos Somnífero, Vendaval, Danza Leteo y Zumbido y los stats de este Bivilon son 252 puntos en ataque especial, 252 en velocidad, los 4 puntos restantes en salud, con una naturaleza miedosa más velocidad menos ataque. Segundo Pokémon del equipo, Ludicolo, Objeto, Restos, Habilidad Ritmo Propio, evita que le confundan. Movimientos, Escaldar, Giga Drenado, Sorpresa y Drenadoras. Y los stats de este Ludicolo son 154 puntos en salud, 252 puntos en ataque especial, 102 puntos en velocidad, con una naturaleza modesta, más ataque especial menos ataque. El tercer Pokémon del equipo es Harijama, que lleva como objeto la cinta fuerte y la habilidad que lleva es Sebo. Estuve dudando entre si ponerle Sebo o ponerle agallas por el tema de que lo quemen. De momento voy a dejarlo con Sebo, aunque puede que para otros episodios lo cambie. Los movimientos de este Harijama son desarme, corpulencia, puño hielo y abocajarro. Y los stats que tiene este Harijama son 252 puntos en ataque y 128 en cada una de las defensas, con una naturaleza firme, mayor ataque y menor ataque especial. El cuarto Pokémon del equipo es Garbodor, que el objeto que lleva es Lodo Negro, la habilidad Resquicio, que lo que hace es que si nos golpean con un ataque físico, quitemos un cuarto de la vida total del Pokémon que nos dañe, no un movimiento físico, sino un movimiento de contacto. Si este Pokémon es golpeado con un movimiento de contacto, el usuario de ese movimiento perderá un cuarto de sus PS máximos. Los movimientos Púas Tóxicas, Púas, Explosión y Divide Dolor. Y los stats de este Garbodor son 200 puntos en salud, 200 puntos en ataque, 108 puntos a la velocidad con una naturaleza firme, mayor ataque y menor ataque especial. Más que nada para debilitar a casi todos los Pokémon, excepto que sean Aceros o Fantasmas, con una explosión. La estrategia con este Garbodor es fácil, poner las tres filas de Púas y Púas Tóxicas, intentar aguantar si es necesario con Divide Dolor, y si no nos queda más remedio, usar Explosión para acabar al menos con un Pokémon del oponente. Pairoar, el objeto que lleva son las gafas especiales, que aumentan su ataque especial en 1,1%. Movimientos Lanzallamas y Bozarrón por cobertura de tipos, ya que es Fuego Normal. Pulso Umbrío para golpear a Fantasmas y Psíquicos. Y Fuego Fato por si es necesario quemar algún Pokémon. Y como habilidad le he puesto Rivalidad, que lo que hace es aumentar su ataque en 1,25% o bajarlo en 0,75%. Aunque también se le puede poner nerviosismo, que evita que los Pokémon que estén luchando contra Pairoar se puedan comer la valla que llevan equipada y por tanto usar esa valla. Ya que Moxie o Autoestima, que es en castellano, no sube el ataque, que no nos interesa, Rivalidad nos da igual realmente. Y ya si es más interesante ponerle nerviosismo, pero bueno, voy a dejarle con Rivalidad. Aunque si veo que necesito ponerle nerviosismo, se lo puedo cambiar. Y luego los stats que tiene este Pairoar son 252 puntos en ataque, 252 en velocidad, los 4 restantes a la salud con una naturaleza modesta, más ataque, menos ataque especial. Y el último integrante de este equipo es Sunlash, que como objeto lleva los restos, habilidad Velo-Arena, que si hay una Tormenta de Arena activa, la evasión de este Pokémon se incrementa o aumenta en 1,25%. Además de hacerle inmune a la Tormenta de Arena, o también le podemos poner Impetu-Arena, que lo que hace es que si hay una Tormenta de Arena activa, la velocidad de este Pokémon sea el doble, además de también otorgarle la inmunidad a la Tormenta Arena. Voy a dejarle Velo-Arena y movimientos Tijera-X, Terremoto, Giro-Rápido y Trampa-Rocas. Y los stats que tiene este Sunlash son 128 puntos en salud, 128 puntos en defensa, 252 en ataque, con una naturaleza firme, mayor ataque, menor ataque especial. Y yo os dejo con los combates. Primer combate del día de hoy contra Tomasith03, que tienen su equipo a Danspar, Sedinja, Barbacle, Captur, Wisin y Vespiquin. Ese Garbodor, perdón, mi Garbodor, antes de ese... Wisin es un problema. Voy a empezar con Vivilon. Y Hurricaine. Me envenena. Y si no lo retira... Ahí está, sale... Barbacle. Que está confuso. Le voy a dormir también. Y ahora vamos a sacar a Ludicolo. Sale Captur. Le vamos a lanzar la sorpresa. Escaldar. Y, luego... Y entonces... Nosotros vamos a enstar nada. ¡Soy racer! Fe WEB ¿Cómo? ¡No! Vamos a tirar de Pulso Umbrío Está dormido Acabamos con otro Pokémon suyo Sale Captur Ahí está Saker Vamos con Garbodor Vamos a empezar con las Púas Segunda fila de Púas Y tercera fila de Púas Y ahora la vamos a explotar No sé qué me toco Eso es todo ¡Pero que voy aivia! Trenadoras. Giga drenado. Ahí está el escaldar Que bien me viene Me debilita de bomba lodo Velocidad 240 Y ya esta 30 Eso es el ruido ¡Adiós! ¿S Där! ¡Si A L dongos S파! ¡Escarados! ¡No has��abas! ¿Qué? ¿C Comprensamos! No, no tienes solo El segundo combate del día de hoy contra The Chesen One, que tiene en su equipo a Hariyama. Estilis, Bibilion, Magmotar, Claydol y Ferroset. Tóxico. Ahí están las drenadoras. Voy a tirar de remoto. Voy a sacar el ludicolo para que no me pueda meter drenadoras. Vamos a ver si le podemos quemar. ¡Ah, está perfecto! ¡Ah, está perfecto! Me da igual que tire la fila de Spike. ¡Escaldar! Giga drenado a ese Hariyama. Desarme, me tira los restos, pero este escaldar acabará con Hariyama. Vale, ¿qué tal? Como te sabéis que hay otra cosa, es necesario que quitarme las rocas para hacerlo. No, 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 no. Si, si no. No, no. No, no. Gracias, gracias. Es más rápido o no me lo creo? Es más rápido o no me lo creo. Es más rápido. Pues esto es bastante... Les he dejado que me pongan las cosas pensando en que iba a ser más rápido. Debería haber sacado a Pyro Art. Pero yo creo que ahora él no tiene opción de quitar las púas. ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no... El combate esta muy dificil. Pero un lanzallamas acaba con el. La asas. El Bibilon que sea mas rapido. No puedo tener el. Si se dañe y lo dañe, puedo ganar. El crítico. El. Se dañe. Se dañe. El. El. Gracias a la suerte he ganado Porque necesitaba Primero que ese Mazmortar Se confundiera con el Hurricane Cosa que ha pasado Y después que se golpeara Que también ha pasado Y después He arriesgado mucho intentando dormir A Stilis Pero lo he conseguido Tercer combate del día de hoy Contra M.D.Size Knight Que tiene en su equipo A Sceptile, McMortar Wisin, Barbacle O Bar Barbaracle, perdón Shunlass y Gothitel Vamos a ver Ese Wisin Es un problema Para Las púas tóxicas Pero no para esto Estil Rock Primera fila de púas Vale, ahora saco Mis Anlass Rapid Spin Y vamos con Terremoto Digamos que ¿No? Estos son los unos ¿M? ¿Es un baño? 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 Parece que su Sunlass Es más rápido Hay mucho más ¿Es un baño? Esto debe ser... Suficiente Yo creo Para acabar con ese Sunlass No sé si el crítico ha influido, la verdad. Pero... Sale Settile. Que lleva la Focus. No se riqueza a la convención. Debería haberme arriesgado a tirar... ... una... ... una... ... Wiverdance. Debería haberme arriesgado a tirar... ... una... ... una... ... una... ... una... ... una... Te llama a dónde estar en laubera, unite que te va a empezar a acercar. ¿Ah? Tengo que seguir. No hay nada. Tengo que seguirme en laubera. Hay unite de decir que la verdad que me paraliza. Me paralizo. No, espera. Que me paralice no quiere decir que en este turno no vaya a ser más rápido que él. Tengo unite. Tira sustituto. Voy a intentar romperle ese sustituto. Paz mental. No puedo dejar a Ludicolo en el campo. Ese psíquico me ha hecho bastante daño, pero esto también le va a hacer daño. No creo que lo hagas. Creo que se está bien. Creo que es un buen día. No creo que es un buen día. No creo que es un buen día. No creo que es un buen día. Pero creo que es muy bueno. Tengo que ir a ir a la casa. Tengo que ir a la casa. Tengo que ir a la casa. si pero no eres mas rapido y te arriesgas a que como acierte y te confunda de hecho espérate Se durmió. Vamos a igualarnos En ataque y ataque especial para hacerle el daño normal que le haría esto Si, no olvido ... Ahí se va, Ando Baby, que salió el daño normal Continua como una gana de agua Y ahora, más de la gana de agua Y vamos a hacer una gana de agua En el futuro, nos encanejan por una gana de agua No se puede que засen que haya unダño normal Tendré que salvarle un caminco Vamos a decir que la gana de agua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!